¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Y vamos a comenzar este videito con una noticia demasiado triste ¿Pero qué ha pasado? Y es que según hoy miércoles 13 de abril iba a salir el Battle Royale de Pascua Una nueva modalidad de juego por así decirlo en combate a tiempo real con otras personas Que eso cambiaría por completo el juego y sería más divertido en mi opinión Pero Dragon City lo ha cancelado porque aún siguen trabajando en ello Así que supongo que más adelante en el transcurso de estos meses o tal vez salga con la próxima actualización Que muchos me preguntan Joker ¿Cuándo es que va a salir la próxima actualización? Pues estamos a nada de que salga dicha actualización Yo creo que va a salir a finales del mes de abril y para principios del mes de mayo O sea que estamos a prácticamente a menos de un mes para que salga dicha actualización Que en muchos videos en mi canal ya he hablado lo próximo que se viene Que de verdad está demasiado brutal Pero bueno chicos volviendo al tema del Battle Royale de Pascua Que según hoy miércoles 13 iba a comenzar Obviamente es una nueva función que Dragon City iba a añadir Para hacer combates a tiempo real con otras personas Que es lo que se suponía Pero obviamente lo han cancelado o lo han pospuesto para más adelante Que es lo que yo más creo la verdad Porque la información salió pocos días antes de la fecha Y por eso yo creo que lo han cancelado Porque según iba a salir un noble dragón heroico Que sería el noble dragón cascarón Con la temática de Pascua Pero obviamente no salió nada Solo se sabe el nombre No se sabe descripción No hay diseño Nada en absoluto Así que supongo que más adelante Dragon City va a agregar todo lo relacionado con el Battle Royale de Pascua O bueno chicos una cosa muy importante Es que tal vez más adelante cuando salga el Battle Royale No va a ser Battle Royale de Pascua Porque ahorita actualmente estamos en Pascua Y más adelante ya no va a ser Pascua Así que supongo que en un mes, dos meses o tres meses Cuando Dragon City se le ocurra lanzar esta nueva función Ya va a ser solamente un Battle Royale Donde vamos a poder hacer combates a tiempo real con otras personas Pero la información que se sabía en este Battle Royale de Pascua Es que iba a pedir cinco dragones de requisitos El Dragon Medium, el Dragon Cuervo, el Dragon Ayutrol, el Dragon Origen y el Dragon Legado Esos son los cinco requisitos que iba a pedir para entrar al Battle Royale de Pascua Que muchos suponemos que iba a ser combates a tiempo real con otras personas Que tengan requisitos lo que acabo de mencionar en este videito Pero bueno chicos cambiamos un poquito de tema Y es que ya salió más información del próximo heroico de la próxima carrera Estamos a pocas horas para que inicie la carrera del Noble Dragon Colonia Que por cierto en mi canal están todas las vueltas reveladas Consejos, recomendaciones para sacarlo así de fácilmente Y así tú logres avanzar rápido en esta próxima carrera del Noble Dragon Colonia Que iniciaría este jueves 14 al lunes 25 de abril Duración de 11 días como siempre Pero bueno chicos como mencioné ahorita Ya se sabe más información del próximo heroico para la carrera del mes de mayo Todavía no ha salido oficialmente el nuevo elemento tiempo del mundo ancestral Pero el próximo heroico que sería el Noble Dragon Anomalía Aquí estamos viendo en pantalla su diseño Etapa grande, etapa peque y el huevo Madre mía brutal el diseño de este Noble Dragon Anomalía Obviamente va a tener elemento tiempo del mundo ancestral Porque el diseño pues en el pecho trae dicho elemento Así que obviamente dicho elemento tiempo lo va a traer Pero no se sabe todavía si va a ser elemento tiempo principal Esperemos que sí la verdad porque si trae elemento tiempo principal Va a ser un heroico demasiado roto Porque van a haber pocos dragones con elemento tiempo que le van a hacer crítico Porque la información que se sabe ahorita es que el elemento tiempo le va a hacer crítico a sí mismo Así que elemento tiempo se hace crítico mutuamente Así tal cual como el elemento viento Pero bueno chicos dejar en los comentarios que les parece el diseño del Noble Dragon Anomalía Que la carrera por si se preguntan cuando va a salir es para el mes de mayo del 19 Jueves 19 de mayo al lunes 30 Duración de 11 días Va a salir mediante carrera heroica Así que por si quieren ganarse el heroico Hay que participar en dicha carrera para conseguirlo que va a estar demasiado brutal Otra cosa muy importante y es que se van a preguntar Joker y el heroico corrupto con elemento tiempo Cuando es que va a salir Pues nada chicos por el momento no se ha liberado su diseño ni elementos Toca esperar pero este heroico creo que va a salir para más adelante Y obviamente va a salir mediante pago Lo que yo más creo es que este heroico corrupto con elemento tiempo Que sería el Noble Dragon Tiempo Corrupto Va a salir mediante el pase es lo que yo más creo Ya que el Noble Dragon Vampirubudú salió mediante el pase que creo que costaba 30 dólares Así que lo que yo más creo es que el Noble Dragon Tiempo Corrupto Va a estar disponible en un futuro pase Yo más creo que va a ser para el pase del mes de mayo Porque posiblemente tendremos dos heroicos para el mes de mayo El que acabo de mencionar ahorita El Anomalía que va a salir mediante carrera Y el Noble Dragon Tiempo Corrupto que va a estar disponible mediante el pase Así que solo toca esperar y posiblemente eso pase lo que estoy mencionando ahorita Chicos si quieren comprar gemas a precios super bajos les recomiendo que se contacten con mi amigo Que su Whatsapp Instagram y Facebook está en la descripción En vez de pagar 50 dólares por 1700 gemas el te lo vende a 34 Te estás ahorrando 16 dólares y no solo vende gemas sino que también pueden comprar monedas neblina Tablero, laberinto, runner y puzzle No los van a banear es 100% seguro Tampoco les va a robar yo le he comprado muchas veces Así que si quieren gastar menos dinero contáctate con él que sus redes están en la descripción Bueno chicos cambiamos un poquito de tema Y es que van a salir ya los dragones de las torres Estas torres que tenemos por acá por ejemplo la torre Speedy Gravy Va a tener su propio dragón Que por aquí tenemos la información la torre de los dragones guardianes Estas torres van a tener su propio dragón Que bueno pues aquí tenemos lo que sería el dragón Hanzo O como de cariño nosotros le decimos el dragón ganso Pasamos directamente por acá a la torre Hanzo Vamos a poner por acá lo que sería dicha torre Y como están viendo el tono de piel de la torre es algo más oscura Pero el tono del color del dragón que va a salir es demasiado brillante Demasiado reluciente Así que no me gusta bastante en este aspecto Porque el de la torre es más oscuro Y el dragón que va a salir es muy chillante Así que en ese aspecto no me gusta Pero lo demás en diseño está demasiado brutal Pero bueno pues como están viendo o no lo habrán notado Este dragón va a tener elemento tiempo No se sabe todavía si el elemento tiempo va a ser principal Pero bueno pues de por sí va a tener elemento tiempo Porque lo trae en su diseño El diseño está bien pero el color es lo que no me gusta la verdad Bueno chicos pasamos a la siguiente torre Y sería la torre de Hewelen Por cierto importante dale like a este videito Para reclamar esta jugosa gema que tenemos por acá Perfecto muy bien Pero bueno pues aquí tenemos la torre de Hewelen Que aquí está dicha torre Que obviamente va a tener su dragón Que aquí tenemos en pantalla el dragón Hewelen Va a ser big mítico Categoría número 10 El diseño está brutal Me encanta bastante ¿Qué les parece el diseño? ¿Les encanta? ¿No les encanta? Dejarlo en los comentarios que quiero saber tu opinión Bueno chicos pasamos al siguiente dragón Que sería la primera torre La torre Midarian Esta torre es muy fácil de conseguir las piezas Que aquí la tenemos Aquí está lo que sirve a la torre Midarian Que aumenta la producción de oro un 20% durante 4 horas Esto es muy bueno la verdad Para las personas que son niveles bajos Para conseguir un poquito de oro extra Pero bueno pues aquí tenemos el dragón Midarian Que bueno pues el diseño encaja perfectamente con la torre En este dragón si me gustó bastante la verdad su diseño Los elementos todavía no se saben Se sabe que va a ser legendario Obviamente la categoría Categoría número 9 Pero que no se sepa más información En mi página de Facebook Yo lo publicaré de primero obviamente Bueno chicos pasamos al siguiente dragón de la torre Y sería la torre Pan Bueno pues nosotros de cariño le decimos la torre Pan Tal cual Que bueno pues esta es la torre más difícil de completar O de conseguir Aproximadamente puedes demorar un año sin parar Para conseguir las piezas de la fase 1, fase 2 y fase 3 O si tienes suerte aproximadamente demores unos 6 meses Deja en los comentarios cuánto tiempo duraste en conseguir la torre Para lograr activarla Que antes esta torre estaba demasiado rota Pero Dragon City obviamente al notar eso la nerfearon Y ahora prácticamente no sirve para nada Pero bueno pues esta torre dice por acá Más posibilidades de un cruce raro durante horas Antes esta torre 9 de cada 10 cruces Te daba un dragón legendario Por si querías conseguirlo Pero ahora es rara vez que te dé algo bueno Así que la torre prácticamente no sirve para nada Solo de diseño tal cual Pero bueno pues aquí tenemos lo que sería el dragón Pan Tal cual el diseño brutal Me encanta bastante y también tiene su correspondiente mascota Que es un corazón En serio el diseño está muy bueno con comparación de la torre Me encanta bastante Dejad en los comentarios qué les parece Bueno chicos pasamos a la siguiente torre Y tenemos por fin el dragón comida Bueno ok no Pasamos por acá a la torre de Ransen Que esta torre salta 8 horas de producción de comida Digamos que tú cosechas digamos que 9 horas Pues reduce menos 8 horas para que solo te quede 1 horita Y bueno pues aquí tenemos la torre Ransen Y aquí tenemos el dragón que está un poco gordis Y obviamente como están viendo en el diseño Tiene el símbolo del elemento tiempo Así que este dragón también va a tener elemento tiempo No se sabe si principal O no se sabe si lo van a poner de secundario Tercero de cuarto Pero de por si va a tener elemento tiempo El dragón está muy bonito También tiene su mascota Que sería la comida tal cual una mascota comida Pero bueno pues ahí está lo que sería el dragón Ransen Y bueno chicos pasamos a la siguiente torre Que sería la torre Spadey Grady Esta torre sirve para recoger automáticamente todo el oro Lo que tengas todo en tus hábitats O granjas lo recoge automáticamente Sin tú andar haciéndolo manualmente Recogiendo clic por clic Eso demasiado aburre Y por eso obviamente la torre Spadey Grady Te ayuda a recoger todo de golpe Por aquí tenemos la torre Y por aquí tenemos el dragón Spadey Grady Que obviamente referencia a la torre El diseño está brutal Me encanta bastante Los elementos no se saben todavía Toca esperar cualquier cosa Ya saben que de primero Lo pongo en mi página en Facebook Link en la descripción Bueno chicos pasamos a la siguiente torre Que sería la torre de Wintaze Que tenemos por acá Esta torre aumenta la vida Y el daño de todos tus dragones Un 20% Así que cuando actives esta torre Y entres al combate Vas a tener el más 20% de vida Y más daño Para que te ayude a ganar los combates ¿Ok? Y aquí tenemos obviamente El dragón Wintaze Que bueno pues trae diseño espectacular No me gusta el tono, el color Lo vuelvo a repetir El tono, el color de la torre Es demasiado oscuro Y este está muy vivido Muy colorido No me encanta Lo que me encanta en sí Es la mascota Que es un escudo Está demasiado brutal Pero bueno pues aquí está Lo que sería el dragoncito Wintaze Bueno chicos Cuando estoy haciendo este videíto Se ha liberado el siguiente dragón De otra torre Y sería la torre de Brockby Que tenemos por acá Esta torre salta 6 horas En la torre Hidalgo Eso quiere decir que si tienes un huevo 5 horas Con esa torre Pues aceleras el tiempo Faltante 6 horas Y obviamente ya vas a poder Eclosionarlo Si son 12 horas Pues menos 6 horas Te quedarían 6 Así que aquí tenemos Lo que sería el diseño Del dragon Brockby El diseño está Más o menos la verdad Vuelvo a repetir El tono, el color No me gusta eh Como que Dragon City El tono, el color De las torres Con los dragones Es muy diferente Pero lo demás está Espectacular Todo idéntico Como el dragón Ahí tienen la mascota Que es como una rosa Una flor si no me equivoco Así que nada Pues aquí tenemos El siguiente dragón De la torre Brockby Que les parece Dejarlo en los comentarios Si no me equivoco Falta un dragón más Y sería este dragón Que tenemos por acá O bueno pues el dragón De esta torre La torre de Amona Obviamente el dragón Va a ser idéntico a este Solo toca esperar Que se libere Cuando se libere Pues yo lo publico En mi página en Facebook Y ya en un futuro video Pues lo voy a mostrar En un videito Ok Y bueno chicos Por aquí ya voy dejando Lo que sería Este videito Hablando obviamente De la cancelación Del Battle Royale De Pascua Hablando del próximo heroico Y los dragones De las torres Que próximamente van a salir Que por cierto Muchos me van a preguntar Joker Cómo se van a poder Conseguir dichos dragones Estos dragones de torre Se van a poder conseguir Mediante eventos Eventos neblina Eventos laberinto Etcétera Así que obviamente Estar al pendiente De mi canal De mis videos guías Para poder conseguir Estos dragones Totalmente gratis Porque yo sé Que a alguno de ustedes Le habrá gustado Algún dragón De alguna torre Y si te gustó Algún Deja en los comentarios En mi caso A mi me gustó Bastante La torre del pan Y la torre del Hewole Porque esos dragones Tienen diseños brutal Así que me encanta Bastante Y ahora si chicos Por aquí Me estoy despidiendo Deja en los comentarios Tu opinión de los dragones También deja tu like Suscribirse Muy importante En la descripción Mis redes Instagram Facebook Por si me quieren seguir Y ahora si Nos estamos viendo En un próximo video Guapo y guapa Chao chao Subtitulado